Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del VI Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEN, Osmín Edgardo García, el 6 de febrero de 2023, se reunió con productores cafetaleros con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera en el municipio de Matagalpa, Departamento de Matagalpa. Durante la reunión, se manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará desarrollando de manera sostenida el Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, contribuyendo a que los sectores productivos trabajen con tranquilidad y paz. El papel del Ejército en la protección de la cosecha cafetalera y la protección de las comunidades es crucial para mantener la estabilidad en el campo y para hacer posible la actividad económica, que es nuestro compromiso como productores y como trabajadores con nuestra patria. y el Ejército en ese sentido hace posible que nosotros podamos desarrollar nuestro compromiso económico con el país, con las exportaciones del país, con la generación de riqueza. Sin la presencia del Ejército no tendríamos en este sentido la estabilidad necesaria y la seguridad necesaria para desarrollar nuestra actividad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.